El Freak Todos el compás, algo nuevo que aprenderán Todo el mundo goza al bailar, tú también seguro lo harás Se llama El Freak, vamos a comenzar Y ya, a bailar, El Freak Al moverse las manos con los pies Los cuerpos juntos se acercan a la vez Al preparar, empiezan a bajar Hasta el suelo con ritmo llegarán Sin tocarse, muy lento subirán Es la locura, no dejen de probar Se llama El Freak, vamos a comenzar Y ya, a bailar El Freak El Freak, si, si, el Freak El Freak, si, si, el Freak El Freak El Freak El Freak Al moverse las manos con los pies Los cuerpos juntos se acercan a la vez Al preparar, empiezan a bajar Hasta el suelo con los pies Hasta el suelo con ritmo llegarán Sin tocarse, muy lento subirán Es la locura, no dejen de probar Se llama El Freak Vamos a comenzar Y ya, a bailar El Freak El Freak, si, si, el Freak El Freak, si, si, el Freak Al moverse las manos con los pies Los cuerpos juntos se acercan a la vez Al preparar, empiezan a bajar Hasta el suelo con ritmo llegarán Sin tocarse, muy lento subirán Es la locura, no dejen de probar Se llama El Freak Vamos a comenzar Y ya, a bailar El Freak El Freak, si, si El Freak El Freak, si, si El Freak El Freak, si, si, el Freak El Freak El Freak El Freak El Freak El Freak El Freak